Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Cuando estamos juntos, se pasa toda la historia, no cambiará Siempre te echaré de menos, tu bonita sonrisa, nunca la olvidaré Esto es todo por amor, lo probaré todo Te amo, te amo, te amo Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Cuando estamos juntos, se pasa toda la historia, no cambiará Siempre te echaré de menos, tu bonita sonrisa, nunca la olvidaré Esto es todo por amor, lo probaré todo Te amo, te amo, te amo Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Tú eres mi amor, mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Mi corazón para ti, escúchame, te amo, mi amor